Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista correspondiente este lunes 7 de marzo del año 2016 y el tema como les mencionaba recientemente vamos a abordar en esta mediodía es coyuntura de derechos humanos, violencia y criminalización. Ya está con nosotros David Morales, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Procurador, bienvenido. Qué gusto volvernos a encontrar en Informa TVX. Muchas gracias Carlos por la invitación y por supuesto un saludo a la audiencia que nos sigue en este mediodía. Gracias a usted por acompañarnos y les ofrezco una breve contextualización del tema que vamos a desarrollar con el Procurador esta mediodía. Los derechos humanos son una variable estructural para garantizar mejores condiciones de vida de la ciudadanía. Constituyen además de una responsabilidad de las instituciones del Estado en su cumplimiento. Como se conoce, existe una amplitud de derechos humanos identificados en convenios internacionales, declaraciones y disposiciones constitucionales. Aunque en nuestro país constantemente diversos derechos son violentados. La vida, acceso a servicios básicos, reconocimiento de grupos sociales, acceso a la justicia, entre otros. Recientemente han ocurrido casos que muestran las difíciles condiciones de violencia e inseguridad que vivimos. Y uno de los más graves fue el asesinato de 11 personas en San Juan Aupico el pasado 3 de marzo. En los primeros dos meses del año se registran más de 1.300 personas asesinadas. En ese caso, para hablar de este tema, como les mencionaba, está con nosotros el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales. Procurador, entonces, para iniciar justamente con el tema de violencia y criminalización que está viviendo nuestro país. Las cifras y acontecimientos nos dicen que el año 2016 ha iniciado con bastantes homicidios, muy agresivos en el tema de homicidios. Y en este escenario me gustaría tener su valoración respecto a este interrogante. ¿Cómo procurar la defensa de los derechos humanos en este escenario tan complejo que vivimos? Y estos primeros dos meses del año no lo constatan. En efecto, Carlos, la escalada delictiva de homicidios y crímenes graves por grupos criminales, especialmente grupos de pandillas, ha seguido la tendencia al alza que se había ya mantenido en 2015. Y parece, además, que ha crecentado el número de violencia, de muertes violentas. Yo quiero expresar mi clara posición como procurador en el sentido de condenar enérgicamente la violencia que están generando los grupos delictivos y los grupos de pandillas. Debemos rechazar enérgicamente este tipo de violencia irracional. Y, por supuesto, debemos apelar a la unidad nacional para construir respuestas efectivas frente a la violencia. Yo ya he declarado, sobre todo en el cierre del año 2015, en el balance del año, declaraba públicamente que consideraba la violencia delictiva y de pandillas como el fenómeno que estaba generando las mayores violaciones a los derechos humanos en El Salvador. Yo he condenado públicamente la masacre de San Juan Opico, los otros crímenes graves que se dieron. Hay una defensora local de derechos de las mujeres, Aida Pineda, asesinada también al cierre de la semana, aparentemente por pandilleros en Ciudad Delgado, una madre junto a sus tres hijos jóvenes, una profesora en Cojutepeque. Es decir, tuvimos la semana pasada un especial escenario de crímenes atroces provocados por la delincuencia en este escenario de su incremento. Por supuesto que el primer planteamiento de derechos humanos ante esta situación es exigir del Estado políticas efectivas de seguridad. Exigir respuestas que vayan siendo de tal naturaleza integral y por lo tanto que tengan la efectividad para disminuir el fenómeno. Estamos en niveles que sobrepasan ya los de además los otros países del Triángulo Norte de Centroamérica. Pero ¿cómo podemos avanzar hacia eso? El país está construyendo ya un modelo, una propuesta de respuesta integral a la violencia. Se engloba en torno al plan El Salvador Seguro y en una política gubernamental que también da esa perspectiva de integralidad. La violencia no la vamos a derrotar solo con la actuación de la policía o del sistema penal. En ningún país del mundo esto es posible. Las policías y los sistemas penales juegan un rol trascendental para la persecución. Y la lucha contra la impunidad también es fundamental en la derrota de la delincuencia. Pero la violencia tiene causas estructurales y son muchas, no es una sola. Tiene causas sociales, económicas, la situación de la familia, de las comunidades, genera condiciones para la reproducción de los grupos delictivos. Si solamente hacemos la persecución y no entramos a atender las causas, la violencia se seguirá reproduciendo. Y los grupos delictivos tendrán capacidad de expandirse. Las pandillas han demostrado eso. Desde hace muchos años se ha apostado solo a la persecución. Hay miles de líderes pandilleros en las cárceles, ya fuera de la sociedad, pero tienen la capacidad de reproducirse en la comunidad y en el territorio. Porque sus características y las circunstancias en las que se encuentran les permiten esa reproducción. Y están reclutando y sumergiendo en una situación de violencia a niños, niñas y jóvenes. Entonces, ahí debe entrar también una intervención del Estado en materia de prevención, en materia de atención a víctimas. El Estado debe, además, tomar medidas urgentes para aliviar la crisis carcelaria. Porque la crisis carcelaria no solo es un problema de condiciones infrahumanas, de los miles que están privados de libertad, sino que se pierde el control de la seguridad y los delitos terminan ordenándose desde las cárceles. Entonces, necesitamos una respuesta integral de Estado. Y yo quiero plantear, Carlos, que para esto es necesaria la unidad nacional de Estado y sociedad y de toda la clase política que dirige este país. Yo he lamentado que ante los escenarios de los crímenes atroces de las pandillas de la semana pasada, especialmente la masacre de Opico, la respuesta de los liderazgos políticos vaya en su tradicional lógica de la polarización partidaria. Han tomado posiciones, obviamente, de indignación, como debe ser, pero en sus discursos han buscado simplemente descalificar a los adversarios. Están aprovechando para tomar posturas que desacrediten a sus adversarios políticos y que, por lo tanto, les favorezcan. E inclusive se ha iniciado en redes sociales y en algunas declaraciones públicas una campaña contra la Procuraduría de Derechos Humanos y la figura del procurador. Yo quiero rechazar este tipo de manipulaciones de información falsa, que en redes sociales algunas personas que se identifican como miembros de partidos políticos están lanzando, tratando de atribuir a la Procuraduría la responsabilidad de la violencia misma. Esto es un tipo de iniciativas muy lamentables que lo que van buscando es sacar provecho político a la situación tan dolorosa que vive el pueblo salvadoreño y debemos, por supuesto, rechazarlo contundentemente y hacer un llamado a la unidad nacional, a que tomemos una postura de unidad para seguir avanzando en respuestas conjuntas a este fenómeno de la violencia. El procurador, el gobierno realizó como una de sus principales actividades a inicios de este año es hacer cambios en el Gabinete de Seguridad. Hay nuevas personas al frente de estas instancias, pero también el desarrollo de una estrategia y también en sus reacciones mencionan que el recrudecimiento en los homicidios se ha derivado como una respuesta a la estrategia, pero todavía no termina de cuajar ese argumento y me gustaría tener su apreciación sobre esto. Las implicaciones que tiene diseñar o pensar políticas de seguridad ante lo que vimos diariamente, porque por un lado se puede escuchar mensajes más represivos o una expectativa más de choque de la policía, pero eso no necesariamente nos va a generar una respuesta ni inmediata ni efectiva. En ese caso, ¿por dónde pasa esta discusión de políticas de seguridad que puedan ir propiciando una disminución de los homicidios y las condiciones bastante violentas que vivimos diariamente? Bueno, yo quisiera aprovechar el planteamiento, Carlos, para insistir en desmitificar y rechazar los señalamientos de manipulación en el sentido que esto es responsabilidad del respeto a los derechos humanos, que la vigencia de los derechos humanos es lo que impide la seguridad. Esa es una tesis falsa que algunos dirigentes políticos o personas tratan de sostener con el fin de obtener réditos hacia su propio sector político o hacia su propio partido. El tema de la violencia, como ya decía, es un fenómeno complejo. Si debemos, ante la escalada de la violencia y el nivel, la capacidad de generar crímenes atroces y graves por parte de las pandillas y otros grupos delictivos, obviamente sí debe haber una respuesta firme en materia de persecución, de fiscalía, de policía, de persecución, de captura, de enjuiciamiento, de establecimiento de condenas para los perpetradores de estos crímenes. Tratar de romper la impunidad es importante. Y aquí entramos en una problemática de deficiencias en toda la ruta del proceso judicial. Tenemos muchos crímenes, pocos de esos crímenes judicializados y muchos menos condenados, porque hay una cadena de problemas, de deficiencias a lo largo de todo el proceso de la investigación y el juzgamiento penal. Desde la investigación misma en los lugares del crimen, el procesamiento de las escenas de delito, la debilidad en la investigación científica, la articulación entre instituciones, problemas a nivel del trabajo forense y después problemas para llevar por parte de la fiscalía una investigación sólida con pruebas efectivas, a los que se pueden sumar problemas también y deficiencias en la aplicación de la justicia. Entonces, revisar el funcionamiento de la justicia para que ésta sea lo más efectiva posible y pueda ejecutar sanciones ejemplarizantes es importante. También es importante que en esta respuesta de persecución, que es legítima, yo lo he declarado como procurador, ante una escalada de violencia, es legítima una actuación más contundente de las instituciones de seguridad. Pero esa respuesta debe ser en el marco de la ley, en el marco del respeto a la Constitución. Si tenemos autoridades que cometen graves abusos o que están haciendo actuaciones al margen de la ley, hay algunos señalamientos inclusive de posibles ejecuciones extralegales que no se han investigado a fondo. Si se toma el camino de la ilegalidad, no solo estaremos desnaturalizando la respuesta y volviendo ilegal la respuesta firme del Estado, sino que se estará generando una situación en la cual los grupos delictivos reaccionarán con mayor violencia y comenzarán, como ya está ocurriendo, a atacar familiares de policías o a los policías, soldados, agentes penitenciarios mismos, o incrementarán sus niveles de sadismo y crueldad al grado de lo que vimos la semana pasada. La masacre en Opico prácticamente nos reproduce un nivel de crueldad y de sadismo en el uso de la violencia que nos hace recordar hasta la misma guerra civil de los años 80. Pero por otro lado, el Estado debe intervenir ya para tener un mejor control de las cárceles. Esto requiere inversión en recursos y el Estado también debe intervenir en los territorios con prevención, con atención a víctimas, con inversión social. Por ahora las pandillas tienen casi a su disponibilidad todo el semillero de niños y jóvenes de las comunidades sobre las que tienen presencia. Prácticamente tienen la capacidad de seguirse reproduciendo. Si el Estado no entra con proyectos sociales participativos que incluyan a los gobiernos municipales y a los actores locales y evitamos generando oportunidades y generando intervención con políticas a nuestra niñez y juventud, la pandilla seguirá teniendo toda la capacidad de reproducirse. Y es urgente un programa de atención a las víctimas. El Estado hasta hoy ha sido indiferente con las víctimas y no tiene ni un programa ni de atención ni de protección hacia las víctimas del crimen y del delito. Todo esto requeriría y puede hacerse con medidas urgentes de corto plazo y también con medidas de mediano y largo plazo. Procurador, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que regresando tras la publicidad toquemos uno de los aspectos que usted acaba de mencionar en su intervención, el tema de los centros penitenciarios, de la política penitenciaria y la procuración de derechos humanos en este ambiente, si le parece. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más. Está con nosotros David Morales, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y el tema que estamos discutiendo en esta oportunidad es coyuntura de los derechos humanos, violencia y criminalización. Volvemos en instantes. Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista este lunes 7 de marzo. Me acompaña David Morales, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y el tema que estamos abordando en esta mediodía es coyuntura de derechos humanos, violencia y criminalización. En este caso, Procurador, retomando la plática, uno de los temas que me gustaría que abordemos es el tema de los centros penitenciarios. Ha sido más mediático en las últimas semanas por el tema de los videos, pero más allá de eso me gustaría que hablemos un poco las prácticas, las prerrogativas que se han venido ofreciendo en los centros penitenciarios por años. Y lo que me interesaría tener de su postura, Procurador, es cómo vinculamos medidas de políticas penitenciarias con el resguardo a los derechos humanos. ¿Cómo hacemos una combinación entre estas variables para garantizarnos seguridad, vigilancia del Estado y evitar que se perpetuen ilícitos dentro de los centros penitenciarios? Bueno, en general, en América Latina, pero en particular en Centroamérica, y El Salvador no es la excepción, se vive desde hace varias décadas una situación de crisis carcelaria, de crisis en los sistemas penitenciarios. En el caso de El Salvador, esta crisis no es producto solo de la responsabilidad de las autoridades penitenciarias, sino del funcionamiento mismo de todo el sistema penal. Fuimos pretendiendo dar una respuesta simplista a la delincuencia sobre la base de endurecimiento de leyes, de penas, eliminación de garantías, y todavía hoy nuestros políticos o algunos de ellos venden la idea de que con reformar la ley, que con instaurar un estado de sitio focalizado, que con ponerse más duros en una reforma legal, ahí van a solucionar el problema. Y esto les trae simpatías porque la población está angustiada y les trae réditos electorales, esto se traduce en votos. Pero la sola reforma de la ley no trae, obviamente, una disminución de la delincuencia como lo hemos probado en El Salvador, que han fracasado este tipo de visiones, aunque se sigan enarbolando. Y el sistema penal termina dando sus efectos en un sistema penitenciario que le toca asumirlo al órgano ejecutivo y fundamentalmente al Ministerio de Justicia de la Dirección de Cárceles. Tenemos más de 30 mil personas en un sistema carcelario que tiene capacidad para 10 mil. Y 5 mil personas más que ya no caben en los penales están en las bartolinas policiales que están mucho menos acondicionadas para este tipo de régimen. ¿Qué ocurre con esto? Se genera, pues, obviamente una condición de una especie de campos de concentración donde las condiciones son infrahumanas, no hay ninguna posibilidad de iniciar programas de rehabilitación, de resocialización en ese tipo de condición. Y, por otro lado, no solo hay afectación a derechos humanos, sino que se pierde el control de la población interna. Las autoridades podrán tener el control perimetral y los reos no escaparse porque el que se mete al área de hombre muerto puede recibir una bala del vigilante, del custodio. Pero al interior la administración pierde capacidad de control. Y luego tenemos todos estos escenarios de delitos que se ordenan desde las cárceles, etc. Estas debilidades del sistema también permiten que en situaciones tan graves de delincuencia como la que vivimos en Centroamérica y particularmente en el Triángulo Norte, donde tenemos criminalidad organizada operando y tenemos pandillas que tienen características de crimen organizado y que son capaces de tener ingresos millonarios y una gran capacidad de amenaza por su negocio criminal, pues entonces tienen una gran capacidad y un interés permanente de corromper funcionarios. Y entonces esto se ha vuelto un problema desde hace muchos años, al grado que lo hemos naturalizado. Ya ni nos extraña que cada vez que hay requisa en un centro penitenciario aparecen decenas de teléfonos celulares y chips. Armas. Hasta armas. Armas industriales a veces. Entonces, esto solo es explicable por la vía de la corrupción de operadores dentro del sistema. La visita recibe, la visita familiar recibe un registro rigurosísimo, a veces invasivo en extremo, las mujeres especialmente. Y es muy difícil que aunque lo intenten, logren meter cantidades considerables de este tipo de objetos. Entonces, no lo podemos explicar más que a partir de una corrupción. Y así han surgido los escándalos de los videos, que es una situación totalmente condenable. Yo he exigido investigación por ese tipo de hechos. Pero es un fenómeno definitivamente muy antiguo. Otro tema es el tema de las drogas. En el 2004 se produjo una matanza de internos en el centro de Mariona. Murieron cerca de 30 personas. Y los resultados forenses arrojaron que las víctimas, los que murieron, tenían una cantidad tal de drogas adentro, o sea, que no podía resistir una persona habitualmente. O sea, tenían varias drogas y en tal cantidad que la única explicación es que se tratara de consumidores crónicos, de personas que consumían drogas y varias drogas en alta cantidad dentro del penal. Solo un consumidor crónico podía tolerar esos niveles. Entonces, esto revelaba un tráfico de drogas adentro. ¿Cuál fue la explicación de la administración? Que habían lanzado una pelota de fútbol desde fuera, que traía la droga, y encima el director del penal la quemó y jamás la entregó a la fiscalía. Nunca se han querido investigar este tipo de hechos. Todas las instituciones de seguridad, penales, policía, fuerza armada, requieren mecanismos fuertes de control interno y de depuración permanente. De lo contrario, van a ser infiltradas o corrompidas en niveles operativos, o podría ser hasta más alto. Entonces, el fortalecimiento de estos controles internos viene a ser una urgencia en medio de la crisis, pero sin evadir que se debe invertir más en el sistema carcelario, no solo para construir más cárceles que sí son necesarios, sino para instaurar los verdaderos programas de rehabilitación, de reinserción, que son indispensables. Ya tenemos el marco legal. La ley penitenciaria contempla la visión que buscaba conciliar la fuerza del Estado con garantía de derechos humanos y la rehabilitación, que es el mandato constitucional en relación a la ejecución de la pena. Pero la ley penitenciaria nunca ha sido realmente cumplida, ni ha habido interés en hacerla cumplir plenamente. Entonces, sí tenemos algunas herramientas desde las cuales partir, pero debe haber voluntad política y deben invertirse recursos, que es otro tema complicado porque nos remite a la necesidad de incrementar la recaudación tributaria, la reforma fiscal, que también por otra vía es bloqueada por grupos de poder que no están interesados en ella, pero que es indispensable para que el país resuelva problemas como el financiamiento de sus políticas de seguridad. Procurador, retomando un poco la idea de los centros penitenciarios, solo que me gustaría abordarlo desde otra óptica. Sabemos evidentemente quien tiene la primera obligación o responsabilidad es el órgano ejecutivo a través de la dirección de centros penales, pero me gustaría saber qué otras instancias tienen una participación activa en el marco de la política penitenciaria en el país, considerando que se cometen ilícitos, pero también se planifican ilícitos. Desde ahí, las acciones que han tomado los gobiernos en los últimos años también han sido de llevar o juntar miembros o liderazgos pandilleriles en centros penitenciarios de menor nivel de seguridad. Entonces, ¿cómo entra el órgano judicial? ¿Cómo entra el Ministerio Público? ¿Cómo entran otras instancias del sistema penal? Fundamentalmente es el sistema penal. Y aquí juega un rol clave la Asamblea Legislativa. Recordemos que tuvimos una reforma imperfecta, pero con un potencial de modernidad en el año 98 de todo el sistema penal, procesal penal y penitenciario. Esto generó la aplicación de esta reforma un alivio en el sistema carcelario y comenzó a operar de tal manera que incluso la población carcelaria estaba dentro de los márgenes que era posible administrar físicamente por la capacidad instalada. Sin embargo, desde la Asamblea Legislativa se producieron cientos, con los años, después de una década, cientos de reformas al Código Penal y Procesal Penal con una visión que se correspondía con la actividad manodurista que realizaba la policía y que realizaba el Ejecutivo en toda esta era, especialmente la década de los 2000. Y esto generó la utilización de la privación de libertad, que desde el estándar jurídico internacional debe ser una excepción y no la regla, la privación de libertad para casi todos los casos penales, aún los delitos de menor gravedad. Y se fue saturando el sistema. La gran omisión del Estado fue, además, y de los gobiernos, que también se cerraron a invertir. Si estaban creando un sistema penal de estas características y entonces ya debían administrar una población privada de libertad que se iba a triplicar, debían haber previsto la inversión necesaria en ese sistema, era lo que estaban construyendo. Pero esto siempre se negó y dejaron con su misma capacidad instalada al sistema. Entonces, cada vez, los operadores, la Dirección General de Cárceles, los ministros de Justicia, han tenido que administrar una crisis gravísima. Creo que hay un esfuerzo importante en las autoridades actuales, con mucho menor nivel de población. En los inicios de los 2000 teníamos matanzas todavía en los centros penales. Yo mencionaba esta de 30 en Mariona, hubo otras de similares características en apanteos, etc. Y veníamos también de grandes masacres entre los internos de los años 90. Entonces, logran, de alguna manera, administrar o prevenir esos niveles de violencia en la actualidad. Pero la crisis está montada. Entonces, la Asamblea Legislativa tiene un rol fundamental para poder viabilizar el sistema. También el otorgamiento de los recursos necesarios que deben venir por un esfuerzo conjunto, sobre todo del Ejecutivo, pero donde también la Asamblea juega un rol. Entonces, jueces penales y fiscalía juegan también un rol trascendental en este tema. Pero mientras la fiscalía y los jueces son aplicadores de la ley y la ley esté planteada en estos términos, difícilmente vamos a poder avanzar. Entonces, la Asamblea juega el rol de generar una reforma. Hay unas iniciativas positivas en los últimos años o meses en los cuales se está buscando descongestionar el sistema carcelario. Pero todavía son medidas tímidas e insuficientes. Y entonces tenemos esta situación de condiciones infrahumanas y de capacidad de los grupos delictivos de organizarse y seguir operando desde dentro de la cárcel. Procurador, estamos llegando al cierre de la entrevista, pero me gustaría hacer una pregunta, considerando que mañana se celebra el Día Internacional de las Mujeres, me gustaría saber desde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ¿cuál es el balance del Estado de los derechos de las mujeres en el país? Gracias por preguntarlo, Carlos. Quiero enviar un saludo de reconocimiento, de solidaridad, de admiración para las mujeres salvadoreñas. Son la mayoría de la población, son más de la mitad, eligen presidentes, eligen al poder político. Las mujeres deben ser reconocidas plenamente en su dignidad humana, en la titularidad de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Lamentablemente en El Salvador vivimos una realidad de discriminación profunda y de violencia contra las mujeres, que es histórica además, no es un fenómeno nuevo. Yo quiero reconocer los avances de los últimos años. A partir, y este es un gran aporte de la Asamblea Legislativa, de las leyes especiales, la Ley para una Vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad y Equidad del año 2012, se han logrado cambios en la institucionalidad del Estado, se fortaleció la institución rectora del ISDEMO, se generaron las políticas para prevenir la violencia, la política nacional de igualdad y se articuló la institucionalidad del Estado en función de esto. Entonces, hay iniciativas tan importantes como Ciudad Mujer, que nace en este contexto y que es una propuesta de administración integral de los servicios públicos a favor de las mujeres. Estos son grandes avances en materia de derechos humanos en el país. Yo espero que se instalen como procesos permanentes, que vayan caminando más allá de los cambios de gobierno, que se vuelvan políticas de Estado. Creo yo que ya llevan ese rumbo, porque nos puede tomar décadas superar la situación de discriminación y violencia. Por el otro lado, estos esfuerzos positivos todavía son insuficientes. La realidad de violencia es gravísima. Las violencias que viven las mujeres. Solo en los últimos tres años, ISDEMO reporta más de mil muertes violentas. Se está hablando entre enero y los primeros días de febrero de 2016 de más de 50 casos de mujeres asesinadas violentamente. Y además tenemos otra forma de violencia gravísima, los embarazos en niñas y adolescentes, que todos son una expresión de casos de violencia, que incluso constituyen delito hacia las mujeres en materia de violación a sus derechos sexuales, reproductivos, etc. Entonces tenemos esta situación de discriminación y violencia que nos abre a un reto de una transformación cultural donde desmontemos fundamentalmente las masculinidades violentas porque la discriminación es producto de la relación desigual de poder entre hombres y mujeres, que se expresa en el hogar, en la comunidad, pero también en las instituciones del Estado y en las políticas públicas. La lucha contra la impunidad en casos de violencia contra las mujeres es otro gran reto, hay una impunidad muy grande y debemos avanzar. En ese sentido es importante la reforma que crea la jurisdicción especial para mujeres, para una vida libre de violencia para las mujeres. Entonces es un balance donde todavía la realidad nos muestra una discriminación, una violencia gravísima. Los avances son insuficientes, pero son históricos e importantes y ese es el camino que debemos seguir fortaleciendo como Estado y sociedad. Es importante la reflexión en el marco del 8 de marzo, día internacional y mundial, en que destacamos la dignidad de la mujer y su gran aporte en todos los ámbitos de la sociedad a nivel nacional e internacional. Gracias, Procurador, por habernos acompañado esta mediodía. Estamos pendientes y llevándole la pista siempre al trabajo que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos realiza en la sociedad salvadoreña. Gracias por acompañarnos esta mediodía, Procurador. Gracias, Carlos, y gracias a la audiencia de TVX. Gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más información en Informa TVX, primera emisión. Volvemos.